Estamos hablando de un porcentaje que ronda el 15% más o menos. El pan francés a partir del día de la fecha se va a 160 pesos, el criollo a 250 pesos y la factura a 35 pesos. ¿A qué se debe el aumento? El aumento se debe al incremento de los insumos, principalmente, no tanto de la harina, sino de otros insumos de materia prima, que son materia grasa y margarina, que aumentaron en los últimos 30 días un 50%. Y bueno, y eso repercute mucho en nuestra producción. Desde este jueves rige el nuevo aumento de los panificados. Desde el centro de panaderos no descartan un nuevo incremento si no prospera el pedido que realizaron ante Ecogas para que el ajuste de tarifas sea menor en las pymes. Con el gas estamos en la audiencia pública, el Consejo Pyme de Nargas, y estamos peleando por una tarifa diferenciada para las pymes, ya que las distribuidoras piden un 65% de actualización de las tarifas y nosotros estamos peleando por un 15% a un 10%. De haber una actualización del 65% en las tarifas de gas, eso nos repercutiría mucho y quizá más adelante deberemos actualizar los precios. El último aumento fue en enero y lo que pasa es que veníamos retrasados con el precio. Hemos visto que en algunos medios han dicho que el pan aumentó 40% en 6 meses, pero si lo tenemos en cuenta del año 2019, lo que pasa es que el año pasado fue un año atípico en el cual no pudimos actualizar los precios, pero si lo tenemos en cuenta, de agosto del 2019 a la fecha, el pan aumentó un 3% mensual, o sea, por debajo de la inflación. ¡Gracias!